Música Esta es una oportunidad muy importante Se hizo la etapa del tema de polo Y ahora se continúa con el tema de equimoterapia Para la preparación de feticeros Y eso se va a trabajar especialmente con adolescentes Con la problemática del tema de la adicción Así que es buenísimo Así que vinimos con el compañero Rodrigo Bueno Ahora sumando a los otros pibes de las demás villas Estaba la 21, Retiro, ahora Piletone y Rodrigo Bueno Bueno, este es un trabajo importante que estamos haciendo Para de alguna manera contener a los chicos Y que tengan un futuro mejor Ya que son de los barrios marginales Y que esa vulnerabilidad que tienen La podamos revertir Bueno, gracias también a A compañero Ariel Lo que está nos apoyando en este trabajo En este programa Y a Patria Grande Que somos parte del movimiento Como para poder hacer este tipo de trabajo Que es muy valioso y muy grande Estamos tratando de llegar a lograr Acaparar todo lo que sea ámbito de deporte En conjunto con los referentes de cada villa De capital Tratando de poder sacar a los chicos más marginados del barrio Que no seamos más el patio trasero de la ciudad O del país, las villas Sino que nosotros a través del deporte A través de los chicos del barrio Tratar de sacar a los chicos de ser marginados Y vivir eso que tienen como ejemplo la villa Que somos chorros, drogaditos Que estamos en situación de adicción Sino que tratamos de ver Y llevar a los medios La capacitación que tiene este grupo Que es Patria Grande De poder mostrar todo lo que estamos haciendo Seguiremos Si dicen caíste Yo digo me levanto Si dicen dormidos Mejor soñando Si dicen caíste Yo digo me levanto Si dicen dormidos Mejor soñando No 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 Gracias por ver el video.